Sí, mañana, viernes 20, en el Parque Alvarado. Habíamos organizado para festejar el día de la primavera, pero resulta que también es el día del jubilado. Así que, bueno, se hizo un poco ya más grande, así que se invitó al centro de jubilados, hay varios ya anotados, así que mañana, a partir de las 9.30, en el Parque Alvarado, va a haber actividades, van a estar los chicos de deporte que van a llevar actividades, va a haber música, baile, y es un picnic a la canasta. Ya tenemos todo preparado para ellos, para nuestros abuelos, y bueno, esperemos que sea un hermoso día y para compartir junto a ellos. 38 adultos mayores, sí, 38. 38 son los que concurren acá del hogar y confirmados del centro de jubilados, más o menos 40, así que se han confirmado 80 abuelos para mañana, para el picnic de la primavera y el día del jubilado, exacto. Nosotros pusimos a partir de las 9.30 a 12.30, pero después se van a quedar, van a tomar mate, va a haber actividades. Y todas las actividades las tienen programadas los chicos de deporte, así que van a hacer distintas actividades, van a llevar las bochas, van a llevar el tejo, y va a haber una chica, bueno, que les da, van a bailar, así que bueno, va a estar lindo. Hasta ahora no hay fecha confirmada del matiné, pero para que estén atentos cuando se va a hacer. Exactamente. Sebastián siempre había dicho que era el tercer sábado de cada mes. Bueno, justo coincidió de que el tercer sábado sería el 21, que ya hay festejos del día de la primavera organizados por la MUNI, así que como que se van a superponer muchas actividades. Estábamos viendo de hacerlo el día 28, pero como que ya se nos está yendo, así que bueno, a la espera, si se hace el 28 y si no ya directamente en octubre, el tercer domingo, también ya con los festejos del Día de la Madre y demás.